Me van a echar de casa. Hoy estamos aquí para probar mi primera vez volando en Microsoft Flight Simulator con un Boeing 747. Y como no podía ser menos, mi inigualable compañía para este viaje va a ser... ¡Mister Monoloco! ¿Qué pasa, chavanes? ¿Cómo vais? ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande, Monoloco! ¡Grande, Monoloco! Gracias, gracias, gracias. Un aplauso para Monoloco, por favor, chicos. Un aplauso. Futuro piloto comercial. Que me va a sacar billetes gratis. ¡Let's go! Billetes gratis, vámonos. ¡Let's go! Chavales, hoy es un 747. ¿Qué capacidad tiene un 747? 500 personas. Un 747, si no me equivoco, como 400 o algo así. Muy bien. Búscalo, Monoloco, ahora un momentito, así rápido. Lo estoy buscando. Sí, por eso he escuchado las teclas de fondo. 366. Ah, bueno, pues no está mal. Es probable que hoy la cosa salga mal. No, hombre, yo creo que va a salir bastante bien. A ver, Paul, te comento una cosa. Hay más botones que en el 320, pero yo creo que lo vas a hacer bastante bien. Perfecto. Bien, Monoloco, vamos a trazar la ruta, pues. Vamos a hacer París-Londres. Correcto. Vale, Charles de Gaulle. ¿De dónde salimos, Monoloco? Charles de Gaulle, pues yo estoy en el stand. Bueno, como hay pocos, la verdad. ¿Y hay un montón de aviones aquí? ¿Qué puerta? 24. ¿Puerta 24? Sí. Hostia, bro. ¿Puerta E, 24? Esa, en esa estoy yo. ¿Puerta E, la E? Sí, la E, la E. Vale, pues yo salgo de la 20, ¿vale? Venga, por ejemplo. Vale, y vamos a Heathrow. Heathrow es el más grande de Londres, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, fijar llegada. Perfecto. Bien, 35 minutos. 194 Nautic Miles. Sí, señor. Arriba a la izquierda, importante. Gran altitud. Efectivamente. Vale. ¿Y ahora qué? Salidas. Y ahora ya está. ¿Cuál pillamos? La salida es verdad. A3, 5 bravo. ¿A3? A3, 5 bravo. 5 bravo, 26 L. 26 R, R. 26 R. Vale. ¿Y la llegada? Y la llegada, buena pregunta. Pero tenemos que dar aquí una vuelta de... Nada, seguir recto y luego a la derecha, directamente. Vale. No, 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 está bien, está bien. Vale. Es la más directa que hay. Llegada, aproximación ILS de la pista 0,9 derecha. No, 0,9 no. Mentira. 27 derecha. ILS 27 derecha. Vale, esta me gusta más. Vale. Ahí. Vale, 214 Nautic Miles, 39 minutos, que va a ser una hora y media. Todo el mundo lo sabe. Más o menos, entre que ponemos en marcha y todo. Vale, pues ya está, ¿no? Nos vamos. Sí, ya está. Fly, polar. Fly, by, by, 75. 29, 7, right. But there and let's go. Muy bien. Vámonos. Vámonos. Vamos, vámonos. Está cargando, monoloco. Vale, yo estoy, ¿eh? Yo también. Tremenda máquina que tengo aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. 747. De hecho, el otro día puede ser que hubiera una noticia que se estaba construyendo el último 747. El último, correcto. El último 747 que creo que iba para Lufthansa, si mal no recuerdo. Porque no son eficientes o porque consumen mucho, ¿no? Sí, consumen una barbaridad. O sea, ahora mismo gana el 350. Claro, son más eficientes esos, ¿no? Efectivamente. Bien, monoloco. Bueno, pues tampoco tan, tan, tan distinto del 320, ¿no? No, los cojones que no. Vale, una pregunta. Yo tampoco lo veo tan distinto, o sea, más o menos, ¿no? ¿En serio que no lo ves distinto? Bueno, a ver, ¿dónde están las luces? La batería, lo primero, post la batería. ¿Standby power? No, no. Standby es una, ¿vale? Standby power tengo que ponerlo en auto. En auto, correcto. Vale. ¿Y la APO? No, no, no. Y ahora batería, la master, la gorda. Que no muevas la cámara porque la tienes ahí. Esto. Correcto. ¡Uh! Y ahora colocamos el external power. El número uno, ¿vale? External power, uno. Vale. Ahí está. Vale. Y ya se te encienden las pantallitas y todo. El 747 es más viejo que el 320, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se nota, se nota. El viejito. Porque el colorcito este así es rollo años 90. El colorcito marrón, claro. Bueno, y antes, los años 70. Años 70, vale, vale. Ahora ya se me ha encendido todo. Perfecto. Sí. Ahora, tienes que alinear los inerciales. ¿Te acuerdas de la palabra inerciales? Espérate porque aquí, ¿sabes? Hay un problema. Yo solo tengo dos palancas y solo me bajan dos motores. Vale, yo sabes lo que hago, Paul. Lo voy a confesar. Yo con el slider debajo del TCA es lo que controlo. Con los cuatro motores. Ah, vale. Me parece bien. ¿Te parece bien? Sí. Esto es con lo que yo controlo los helicópteros. También te lo voy a decir. Efectivamente. Vale, vale. Vale. Los inerciales, los inerciales, los inerciales era lo que ponía, es esto, ¿no? Sí, sí. Si te acuerdas, tío. ¿Los tres? Si te acuerdas de cosillas, sí. Los tres. Vale. ¿Qué más? Enough. Enough. Vale. ¿Qué más? Vale. Ahora, nos vamos al ordenador. La parte más chunga. Al ordenador de abordo. Lo del in it y todo eso, ¿no? Exacto. Vale. Vale, también te digo que el volante, bueno, ¿cómo se llama técnicamente a esto? Cuernos, los cuernos. Que los cuernos que me han puesto aquí, que no han sido, ¿eh? Me tapan los botones. Dale un clic al cuerno. Vale, ya está. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Venga, ¿qué hacemos? Vale. FMC. 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 Vete a post-init. Sí. Y te sale ref-airport. Pues tú colocas el nombre del aeropuerto, que en este caso es Lima Foxtrot. Lima Foxtrot Papa Golf. ¿Vale? Sí. Lo colocas en ref-airport. Ref-airport. No, me deja, le estoy dando y no me funciona. No, en el primero, no. En el segundo. En el de abajo. Ahí. Ah, vale. Y ya, te aparecen unas coordenadas a la derecha. Sí. 49, 5, tal. Pues lo copias. Es correcto. En la tecla. Sí. Y lo pegas abajo en set, irse, post. Vale. ¿Vale? Y eso simplemente es para que se te alineen los instrumentos, para decir al avión dónde estás. Ahora, vamos a ruta. Ruta. Lima Foxtrot Papa Golf. Lima Foxtrot Papa Golf. Origin. Origin, correcto. Vale. Origin Ubisoft Connect y Xbox Game Pass. Total. Vale, y ahora llegada Eco Golf Lima Lima. Eco Golf Lima Lima. Sí. EGLL es el aeropuerto de Londres. Sí. Ah, mira que tú. Vale. Ahí estamos. ¿Qué más? Vale. Importante que no lo hemos hecho, el combustible. Vale, ¿y eso dónde está? Para eso. Para eso nos vamos a ir directamente. Es que no sé si se puede hacer desde la FMC o desde el menú cutre de arriba de Flash Molito. Sí, desde el menú de arriba. Directamente te vas arriba. Esto, lo del fuel. ¿Sí? Sí. Combustible le vas a poner 45.000 kilos. Un 24%. 45.000 litros de combustible, chaval. De combustible. ¿Tú sabes lo que consume cuatro motores? Así está bien, ¿no? Una barbaridad, sí. Y carga útil lo puedes subir si quieres para que se note más pesado al... lo que te deja. El 24% me deja a mí, por ejemplo. ¿Ha cargado útil lo que me deja al 100? A mí no me deja. A mí sí. Ya empezamos. A mí es que me va a ir en otro juego, tío. Vale, así está bien, ¿no? Está bien, está perfecto, sí. Vale, ¿qué más? Vale, ahora te vas a ir a Root. Bueno, ya estamos en Root, mentira. A Perth Init. La Performance. La Performance, correcto. Reservas, vas a poner 2.5, 2.5. Ok. Y de Cruise Alt Youth, vas a poner nivel de vuelo... 28.000 pies. Te iba a decir 3.0.0, pero 28.000 si te gusta más, también. Vale, 30.000 me gusta más. Pero como volamos... Espera, espera, espera. Como volamos al oeste, debería ser... Sí, 2.8.0.3.0, sí. ¿O sea, qué pongo? 3.0.0. 3.0.0 en CRZ Alt. En CRZ Alt, sí. Cost Index, vas a poner 50. Vale. Y ya nos pasamos de página a Trust Limit. Trust Master. Esto ya es la potencia de los motores, ¿ok? ¡Uf! ¡A tope! ¿A tope quieres? Hombre, para llegar antes, ¿no? Si quieres a tope, no, pero en la fase de despegue solo. Ah, vale, pues eso es lo que haga falta solo. Lo que haga falta. Acuérdate que no se me... Me dijeron el otro día que no se levantaba el avión porque teníamos el freno de estacionamiento puesto. No sé si es verdad, ¿eh? ¿Cómo? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que tampoco, ¿eh? Por el avión ese tochísimo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, lo sé, lo sé, me acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, vamos a poner takeoff menos 10. Menos el 10%, ¿vale? ¿Me doy aquí? Sí, exacto. Un 10 rate de 10, vale. Takeoff. Ah, vale, vale. Flaps. Flaps, lo más importante. Esto, vale. Déjame recordar. Creo que era a partir de 10. Flaps 10, pon. Vale. ¿Te deja? Sí. Vale. V1, le clicas y se te calcula automáticamente. 127 knots. Vale. ¿Y rotación? 141. ¿Y V2? 162. Perfecto. Pues ya está. Ahí, eso lo vas a colocar... Tu V2 la vas a colocar en el MCP, en el piloto automático, arriba. Vale. ¿Ya? Ya, sí, colócalo. En plan, vas a poner 100 de lo que sea de tu V2. Ahí, en IASmatch, lo pones. ¿Y cuánto era? 162. Sí. 162. ¿Seguro, no? ¿Vale? Sí, 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 sí. Sí, sí, vale. ¿Qué más? Altitud de crucero, vamos a volar directamente para... O sea, vamos a sostener a altitud de crucero. 3-0-0. Correcto. Y cómo... Te sitúa súper bien, tío. Creo que... ¿Lo tengo que subir a mano? Sí, 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 sí. A manita. A manita, ¿qué te crees? Que este avión... Este avión es Airbus. Igualmente, en Airbus también te lo tienes que poner así. 200.000 años más tarde. Vale, está tarde. ¿Y ahora qué? Ahí ya está. ¿Y ahora qué? Ahora, pues, debería estar ya todo listo. Está preparado ya. Pero las pantallas yo las tengo en negro. No sé por qué. Porque tengo los spoilers subidos. Ah, porque cuando le haces a escape, se te ponen los flaps a tope y los speedbrake arriba. Así que lo tienes que quitar. Dentro de la cabina, ¿veis que tiene los flaps bajados? Los acabo de subir, ¿eh? Súbelos. Súbelos a tope. Arriba el top. Creo que los estoy... Ya está, ¿no? Se están subiendo. A ver. Creo que sí, ¿no? Y los speedbrake, súbelos también. O sea, en plan, bájolos. Pero tardan un año en subirse. Sí, sí, sí. O sea, tú sabes, para mover toda esa masa de esto. ¿Los speedbrake, dónde están? Al lado del acelerador, de la palanca de gases, a la izquierda. ¿Esto? Eso. ¿A cuál lo pongo? A tope, para arriba. Ahí está. Vale. Ahora está bien, ¿no? Sí. Sí, ahora está bien. Podemos ir encendiendo el APU, ¿vale? Que está aquí, ¿verdad? Sí. On. On y lo mantienes en start tres segundos. ¡Que no puedo! Ahora. Ahora, ahora, ahora. ¿Ya? Sí. Esto es una vacilada, ¿no? De los tres segundos, ¿o va? ¿En serio? No, no, ¿qué más? Ah, vale. ¿Por qué? No sé. ¿Creías que era una vacilada? Sí, sí. Vale, luces. Abajo a la derecha. Cámaras. Cámaras, acción. Es esto, ¿no? Esas son las de landing y las de despegue. Estas, las beacon. A la derecha, exacto. Las beacon, stroke y nav. Las beacon tienen que estar abajo del TOE, en both. Ahí. Nav abajo, stroke abajo. Y ya está. Vale. Únicamente está re listo. ¿Qué más, monoloco? Bombas de combustible. Bombas, bombas. ¿Qué son las bombas? Las bombas de combustible es por donde pasa el combustible. Ya, ya, ya. ¿Pero qué botón es? ¿Es esto? Ah, no, no. Está en el centro. Justo en el centro. Esto. Todos esos son bombas de combustible. ¿Todo esto tengo que tocar? Tienes que poner el main. ¿Las dos? Las dos de main. El override. Yo lo pondría también. O sea, ¿todo esto? Sí, 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 sí. Clic, 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 clic. Pues todo clic. Efectivamente. ¿Y esto del medio? Lo del medio no, porque no tenemos combustible. Windows hit. Ya está. Abajo justo. Muy bien. Y básicamente estamos ya listos prácticamente. Hay que arrancar, ¿no? Hay que arrancar. Oh, ojo. No se me ha pintado la... ¿Tienes pintada la esta? ¿La ruta? ¿La cara? No, la ruta. A mí sí. ¿Está pintado? No, no está pintado. Lo tuyo tampoco. Ah, vale. Vaya gracia, ¿no? Vale, claro. Efectivamente. Vale, pues le vas a dar en el piloto automático, o sea, en el ordenador de abordo, que diga Departus Arrivals. Dep Arrival. Dep A-R. A ver, y hemos dicho la pista 2-6. 2-6 izquierda, creo que era. Yo creo que era la derecha, ¿no? La derecha, ¿no? No sé, no me acuerdo, monoloco. No me hagas ni puto caso. 2-6 derecha. A ver, creo que era la izquierda. A ver, déjame sacar. Voy a sacar la carta y todo. Aquí, la tablet. Es que como es tan grande esto, se divide. Ah, mira, 26R es correcto. Dios. Jesús. Gracias. 26R. Esta tablet no va. No va, ¿por qué? ¿Cómo lo pongo? No me sale aquí. Paso de página. Anex, next page. Abajo, que tienes una tecla que pone next page. 26R. 26R. La salida es... ¿Cuál te he dicho? No sé, ¿cuándo has dicho? Ah, mira, lo puedo mirar aquí en las cartas. Bueno, loco, la gente se está poniendo nerviosa. La he encontrado, la he encontrado, la he encontrado. Vale. E, V, X. Pero eso, ¿dónde lo pongo? En S y D. S y D le das a next page. ¿Aquí? ¿Le doy a next page? Sí, next page. Y tienes que encontrar la E, V, X. 5 Bravo. Aquí está. Vale, pues ya está. Le he dado y no ha pasado nada. Ahora. Ahora. Tarda un poco. Y ahora ejecutar. Execute. El botón verde. Ya está. Y ahora, si haces zoom out en el minimapa del navigation display, que es con la ruletita del range. Sí. ¿Dónde estaba la ruletita? Del range. Pone range. Ahí. Justo ahí arriba. Esa. ¿Ves que se te habrá pintado una línea magenta? Ahí está. Perfecto. ¿Vale? Se me ha pintado aquí abajo. Ah, vale. Pero esto es un zoom de la virgen. Esto es toda Europa. Estás haciendo un zoom de 320 millas, hermano. Vale, vale. Lo entiendo. Vale. Y ahora, arrival. Tenemos que colocar la llegada, simplemente. ¿Dónde le doy ahora? Ahora, eh... Index. Arrival. Y ahora vas a colocar ILS 27 derecha. Y ya está. Con que pongas ILS 27 derecha, ya está. Execute. Y ya está. Sí. Vale. Y ya está. Listo. ¿Ya nos vamos? Para falta arrancarlo. Para falta arrancarlo, ¿vale? Trata de arrancarlo, monoloco. ¿Sabes cómo arrancarlo? Pues sí, es como en el otro. El Power Transfer Unit. El Power Transfer Unit. ¿Cómo era el Power Transfer Unit? ¿No se llamaba eso lo que pasaba al lado? El EPUBLIT. ¿Y dónde está la PUBLIT? Está puesto, está puesto. Está arriba a la derecha en la parte de aire acondicionado. ¿Abajo? ¿Abajo? Un poquito más abajo. Ahí. Hazle zoom abajo. ¿Ahí? A la derecha. Que ves muchas líneas a la derecha. ¿Esto? Eso sí. Ah, vale. ¿Y ahora qué pongo? Eso es el sistema de aire acondicionado. Nada, está todo perfecto. No, ¿no había una cosa que hacía como un perro que se llamaba Power Transfer Unit? Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. Eso. Y ya con esto ya puedes arrancar motores, ¿vale? Vale. ¿Y dónde están? ¿Cómo se arranca? Ahí arriba ves uno, justo donde estabas, uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Esos son los starters de los motores. Le doy al tres, ¿no? Al tres y al cuatro, a la vez. Uno y otro. Los dos sacados, ¿vale? Y ya miras abajo a ver si se mueven los motores, si tienes vibraciones, si suben. Sí, pero muy poquito. Vale. Están arrancándose, ¿no? Cuando estén a 0,5, le metes combustible abajo. Ya lo están. Abajo en la palanca de gases. Palanca de gases, vete. Abajo que tienes tres y cuatro también, pues tres y cuatro. Sí. Hacen setas. Ahí, las setitas. A ver, a ver, ¿cómo suena? ¡Uh! Se están arrancando. Son estos, el tres y cuatro, ¿no? Sí. Sí, mira cómo giran. Vale. Hay un... ¿Eso es un 3,20 atrás? No. A ver. El Air France. Sí, ¿no? Yo no tengo ese tráfico. Yo sí. Yo no. Ah, porque puedes ver a tiempo real los tráficos reales también. Hasta luego, que vaya bien. Pero no sé. Es un triple siete, parece. ¿Ahora qué? Vale. Se te han puesto ya, están en marcha. Hay uno que está medio tarumba, no va. Se ha quedado en 2,5. Comprueba bien todo, que esté... A lo mejor es que ha sido que lo has sacado... Espera, mete el 3. Quítalo de abajo, la seta de abajo del 3. Sí puede ser eso, ¿eh? Lo he hecho mal. No, 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 quítala, 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 bájala del 3. ¿Lo vuelvo a hacer? Y vuélvelo a hacer, a ver qué... ¿Lo saco? ¿Qué pasa? Sí, saca el 3. Ahí. ¿Y ahora qué? Y ahora, comprueba si sube. Se ha quedado aquí a 2,5, ¿eh? Vale, y mete combustible ahora. Ahora sí, vale. Ahora sí. Una vez completado la puesta en marcha de esos motores, te vas lo mismo, pero con el 1 y 2. ¿Lo hago ya? Deja que se estabilice primero el 3, porque si no se puede rayar. Vale. Y el pushback. ¿Aquí no tienes pushback? No. ¿Tengo que tirar marcha atrás? Pues tengo que tirar marcha atrás con la reversa. ¿Cómo meto los cuernos otra vez? Clic abajo. Vale, vale, ya está. ¿Cómo tiro para atrás? Con las reversas tendrás que tirar. ¿En serio? ¿Y cómo meto reversas con la movida esta? ¿Puedo tirar reversa dos motores? Yo tengo en una tecla, que es F2. Yo la tengo en la F2, pero no sé dónde lo tienes tú. Bueno, voy a hacer lo mismo con los otros, ¿no? ¿Saco 1 y 2? Exacto. 1 y 2, te esperas un poco a que tomen un poquito de N1 y metes combustible. A 0,5 me has dicho, ¿no? Sí, 0,5 ya lo puedes meter, chicha. Vale. ¿Esto que hay aquí qué es? Eso se llaman los... Son los Kruger Flaps. Son una especie de slaps que te dan mejor ángulo de ascenso. Kruger Flaps. Kruger. ¿Como Freddy Kruger? Pues igual. Sí, como mi PJ del rol, que se llama Matt Kruger. Pues sí, se llama así, Kruger Flaps. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora, una vez completado todo esto... Hay que quitar el freno de mano. No. Espérate, espérate. Antes de eso, piloto automático. Tienes que poner Flight Directors de ambos. Te pone FD on, a la izquierda. Ahí. Y el del copiloto, que lo tiene... Bueno, no, se lo ha subido también. Se ha subido, se ha subido. Vale. Autotrottle armado. AT arm. A ver, espérate, eh. Ahí. Y LNAV, BNAV, puesto. ¿Vale? Perfecto. Y ahora, te vas al panel de aire acondicionado. Que es esto de aquí, ¿no? Sí, y ves que abajo ponen off. Pues lo tienes que poner en on, que son los packs. Ahí, perfecto. Vale, ¿y para llamar a la tripulación? No hay... ¿No hay tripulación? No. ¡Venga, preparaos! Exactamente. ¡Que nos vamos! Ya está, ¿no? Vale, y una cosa. El Apugen, pon Apugen 1 y quitas el external. ¿Esto lo quito? Pon Apu, ponlo. Y quito esto. Y luego quita, efectivamente. Ya está. Vale. Ya está. Puedes irte para atrás. Vale, pero tengo que quitar el parking brake. ¿Es esto? Sí. ¿Y para dónde tengo que rotar? Para la derecha. Para la derecha, o sea, dejar el culo... Dejar el culo... Tengo que ir hacia allí. Para tu izquierda, exacto. Encarar derecha, culo izquierda. O sea, así. Sí, 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 sí. No, así. Yo me estoy liando ya. Mira la movida esta. Así, ¿no? Tengo que ir para aquí. Ah, sí. Exacto. Más entendido, ¿no? Ah, pero si hay un pushback aquí. Es que debería de funcionar. ¿Y cómo lo llamamos? Si no tenemos tablet. Pues no lo sé. ¿También tengo que chillarle? ¿Cómo va el rollo, tío? Sí, Ale. A ver si te contesta. Por favor. No, no está hablando, va. Tiradme para atrás, perros. Bueno, pues tiro yo para atrás. A ver, ¿puedo hacer así? Exacto. ¿Con uno es suficiente? Con dos mínimo. Si no, no te vas a ir para atrás. Con dos y al máximo. O con los cuatro mejor. Pero ¿y cómo tiro los cuatro para atrás? Si no los tengo pideados así. Pues ahí, claro. Ahí ya está. Cuidado, 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 ¿eh? Que ahora sí que tienes potencia, ¿eh? Vale, 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 vale. Es que es mi primera vez, tío. Vale, vale. Tengo que meter en la línea amarilla, ¿verdad? Sí, con cuidado. Va un poco lagueado, ¿eh? Igual es de la gente que hay aquí, ¿no? Claro, tienes ahí la de Dios, de gente. Mira qué bonito. Esto es enorme, chaval. Sí, 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 sí. No me lo cuento. Vale, a mí me ha enganchado el pushback y se me ha huigao. ¿Qué te parece? Ya estoy preparado. A ver, voy yo, ¿eh? Cuidado. Dale, dale. ¿Cómo freno? ¿Así? Vale, vale. Perfecto. ¡Bien! ¡Bien! Primera maniobra complicada con éxito. ¡I like it! ¡Cuánto más! ¡Va la larga! ¡Va la larga! ¡Va la larga! ¡Frena! ¡Frena, monoloco! ¡Cuidado! Que te pase lo que te pasó en un vídeo, tío. ¿Te acuerdas? Fue buenísimo ese día. Ese día fue buenísimo, tío. Vale, ahí va, monoloco. Atención, acaba de salir de dentro de otro avión. Este es nuestro monoloco. Rotando el 747 con sal. Es un tío muy salado. Ahí va, ahí va. Mira qué culito. Se nos pone delante. Y esto va a ser declaración de intenciones, monoloco. Vale, cuidado que me das, monoloco. Me vas a dar. Monoloco que me das. Ya está, cancelado. Ya no es piloto. Mira, acaba de llegar uno. Ha llegado uno, sí. Vale, ahora yo te sigo a ti, ¿verdad? Vale, apaga el APU, lo primero. Apago el APU. ¿El APU qué es? La ruletita en off. ¿Esto? Sí. Lo de los 3 segundos, vamos. ¿Qué más? Autobreaks, rejet take off. Abajo del landing gear hay como una ruletita más. Del landing gear. Arriba. En el medio. Ahí. Ahí, haz un. Ah, ¿es esto? Sí. En RTO. Abajo, abajo. Eso. Vale. En RTO, ¿vale? Vale. Esto no tiene RTX, tiene RTO. Efectivamente. Vale, que flaps. ¿Los flaps es esto? Flaps en 10, sí. Vale. ¿Vale? Perfecto. Y ya pones luces de taxi, que simplemente es arriba. Taxi. Taxi. Y runway. ¿Dónde están las luces de taxi? A la izquierda, justo lo tienes a la izquierda. Ah, vale. ¿Y runway? Eso y runway, que son las dos de la izquierda. Esas dos. Y ya está. Vale. Estoy un poco nervioso, la verdad. ¿Estás nervioso? Eh. Pues sígueme. Bueno, aquí ahora tengo horas. Digo, ¿qué es eso, tío? Es el avión en el monologo de su casa, tío. O sea, tengo al vecino ahora a las ocho y media de la tarde tocando el martillo, tío. Es increíble. Igual el vecino está tocando otro tipo de martillo. También sonaba así, eh. Espero que no, Paul. Ya paro, ya paro. Me dice Anxopro, soy yo que me he quedado fuera. Hostias. Ha sido bueno, ¿eh? Bueno, loco, ábrele, que te lo has dejado. Bueno, loco, ábrele. No, 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 ya no puedo, tío. Hostia, qué risa, tío. Tú qué pedazo, bicho, eh. Ten cuidado que no dar a los de la izquierda. Pero eso ya es culpa del aeropuerto, no es culpa nuestra, ¿no? Tú ten cuidado. Pero si yo no puedo hacer más. Responsable es siempre el piloto al mando. Sí, hombre. Sí, coño, que lo ponen las preguntas de mis exámenes. Yo como no estoy al mando, pues estoy tranquilo. Yo estoy en el avión de monoloco porque no me... Yo creo que están tumbando, eh. Es increíble, tío. Monoloco, yo creo que se están buscando un niño, eh. Yo creo que no, porque tiene 90 años, el de arriba. Así que tú me dirás. Hostia, pues... Bueno, y para colgar un cuadro también te digo... ¡Dios! Se oye que flipas, eh. Se oye que flipas, chaval. ¿Has visto cómo están despegando estos dos guiris? Sí, los estoy viendo. En caso se matan. Poquísimos. Casi, yo creo que ya se han matado. No tienen ningún tipo de responsabilidad aeronáutica esta gente, eh. No, no, es completamente desastroso esto. Nosotros aquí haciéndolo simuladísimamente todo. Nosotros haciendo procedimientos, tal, poniendo cada cosa, saliendo instrumental, tal. Qué locura. Tengo miedo de aterrizar esto, eh. Tienes miedo. Pues deberías detenerlo porque la altura de la cabina, o sea, ahora no lo notas mucho, pero cuando tomes verás. O sea, que me estás diciendo que tengo... 50, 40, 30, 20. O sea, me va a caer como una puta piedra, básicamente. Sí. Toma, 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 toma. O sea... Pues eso es lo que hay. Dile que uno toma, pero que ya está. Ya nos hemos calzado. Es que da dos golpes y para, tío. Pues, hombre, teniendo en cuenta que tiene 90 años, igual sí me cuadra un poco lo otro, eh. Sí, ¿no? Dos golpes y para, dos golpes y para, a su ritmo. Vale, ¿quieres despegar tú primero? Eh... No, 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 casi te veo despegando y queda más épico. No, me ves despegando, venga, va. Vale, ¿estas mini torres de control qué son? ¿Dónde? ¿Cuál es? Esto de aquí a mi izquierda. Eso es buena pregunta. No tengo ni idea. Vale. No tengo ni idea. Me gusta porque eres un tío sincero, que te lo podrías inventar, ¿sabes? Pero como que no lo sabes... Me lo pueden inventar, pero es que no tengo ni idea, de verdad, de qué es eso. Vale, vale. Me gusta que seas sincero, tío. ¿Cuál es tu error? Creo que no he hecho una aproximación a pista nunca tan buena como esta, eh. ¿En serio? Sí, siempre con el 320 voy por donde me sale de los cojones. ¿Pero por qué? ¿Porque estás nervioso o qué? No, no, pues no sé, porque igual con este voy más precavido. Tienes espacio, ¿no? Tu vecino va a tope, eh. O sea, mi vecino es increíble, tío. Vale, dale cuando quieras. ¿Ya? Venga. Entra demasiado fuerte. Venga, estabilis. Es simplemente dar gas pa'lante y fuera, ¿no? Exacto. Te estoy dando con la cabeza ahora, eh. Te estoy dando ahí, por favor, no. Vale, vale, a tope. ¡A tope, monoloco! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós, monoloco! ¿Me han roto ahí? No, todavía no. No, no, esto va a tardar en despegar, eh. ¡Buah, hay un montón de nombres, chaval! Hay un montón de pelle aquí. No sé por qué tanta gente, eh. Ponle al OCD despegue, arriba. Espera, que quiero verte despegar, tío. Ah, vale. Cierto. ¿Pero no sube o qué? No, no, todavía no ha llegado la V1. Hostia, sí que tarda, ¿no? V1, ahora sí. ¿Cuánto pesa eso? Ahora te digo. Rotate. ¡Buah, cómo le cuesta, eh! Sí. Vale, positive grade. ¡Buah, cómo sube! ¡Va lentísimo, tío! Sí, 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 sí. Tengo un peso vestido al hermano. Vale. ¿Cómo pongo las luces? Esto. A ver, que no veo. Esas, sí. Todas abajo. ¿Ya está? Todas, todas. ¿Ya están todas abajo? Esas, esas, sí. Están todas abajo, sí. Correcto. Vale, ya me voy, ¿no? Venga, vete ya. Vale, a tope, ¿no? A tope, a tope. Venga. ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Oh, cómo suena esto, tío! Suena que da gusto, eh. Vale. A 162 tengo que subir, ¿no? Lentísimo. A 91 Olympic Games from Barcelona. Ya está, 162. ¿Ya puedo subir? Dale, dale. Ya, pero yo... Pero yo he llegado más rápido que tú, ¿no? Sí, porque yo tengo más peso, creo. Me he puesto más peso. Subo el tren ya. Sí, subo el tren. Ahí está. Mira que toma, mira que toma, ¿eh? Mira que toma. Sí, 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 sí. ¡Buah! Vaya bicharraco, chaval. Vaya bicharraco, chaval. ¿Bajo los motores o algo o no? Sí, porque voy a hacer Overspeed. ¿Y los flaps? ¿A cuánto lo bajo? Pon piloto automático, si quieres. Pon Command... Eh... Command... Left. CM Left. A la derecha, en el piloto automático, tienes tres botones seguidos. ¿Qué? Ahí, justo. ¿Esto? Ahí, sí, sí. Es. Ya está suelta. Ahora va solo, ¿no? Ahora va solo. O sea, ahora puedo disfrutar de las vistas. Sí, y retraer los flaps. Muy importante. ¿A cuánto? ¿A cero? Depende a uno. A uno. He visto ahí que estabas... En el primary display te aparecen los puntos de flap. En plan, la velocidad. Para retirar los puntos de flap. ¿Ves que pone up y uno ahí? Hay tantas cosas aquí. Ah, sí, esto. Ahí, pues up ya lo puedes retirar. O sea, ya lo puedes retirar. Vale. Ahí está. Perfect. Bien. Pues... No sé. Me da la sensación de que... Ha sido más fácil con este que con el 320. ¿Tú crees? Sí. No sé por qué. ¿Por qué puede ser? Pues no sé. A lo mejor porque te lo he explicado más rápido, no sé. ¿Cuánto llevamos? 47 minutos. Llevamos poquito, en verdad. Bueno. Entre comillas. Hay wifi en el avión. Hay aviones que tienen wifi, ¿no? Hay wifi, pero aquí este es más viejo que mi abuela, así que no. Todo esto también lo subo, ¿no? Exacto, sí. ¿Y el taxi? Y el taxi también. Vale. Ya está. ¿10.000 pies cuántos son? 5 kilómetros. ¿10.000 pies? Te hago el cálculo aquí, matemático, en un momento. Eh... Son 3 kilómetros. 3 kilómetros. Vale. Para ir más rápido, si quieres tocar la velocidad, vete al... A... Le das a F-L-C-H. Abajo. Fly level change. Y pones los nodos que quieras. Me está bajando, ¿eh? El avión te baja, claro, porque quiere ganar velocidad. Cuanto más le pongas, más... Más va a estabilizarse para coger velocidad. 350 está bien, ¿no? 350 es una barbaridad. Te va... ¿Tú crees? Lo creo que sí. Vale, pues pongo 320. Venga. Parece bien. O 300. 320. 320 está muy bien. ¿Es posible jugar este juego sin saber de pilotar aviones? Sí, sí, es posible. Porque podéis jugar sin modo simulación. Simplemente dar gas y frenar. Y ya está. Exacto. Mira qué bonito. O sea, que le mola tocar botones. A mí me gusta tocar mucho, muchas cosas. Esto es París, ¿verdad? Sí. La torre Ifero, ¿dónde está? Pues yo la tengo bastante más atrás. Porque ya... Ya estoy fuera de París, casi. Buah. No para verla. No me he fijado, tío. Au revoir, Paris, mon amour. Au revoir. Y... Mon ami. ¿Y qué? Nada. Y nada. ¿Por qué? Ah, mírala, está ahí. La estoy viendo. Está ahí. ¿En serio? Ahí está. Ah, mírala, es verdad. Mírala. Es verdad. Porque eso es el Arco de Triunfo, los Campos Elisios, creo que es esto. Y esto es la Torre Ifer. Qué bien si tú algo tienes, cabrón. El Trocadero, creo que se llama Trocadero. Y eso de allí, por allí tiene que estar Notre Dame. Y esto no sé cómo se... ¿Cómo se llamaba esto? Mon... Mon... No, Montmartre no era. No sé, no me acuerdo. Y luego había una montañita donde estaba la basílica del Sardacourt. Sardacourt. Es que a mí París me gustó mucho, tío. Yo no he ido. Es precioso. He ido a Disneyland. Disneyland en la polla también, ¿eh? A mí me gustó un montón. Fui hace, yo qué sé, 15 años. Vale. Pues ahora ya... All of Autopilot before the landing, ¿verdad? Efectivamente. Ok. Qué bonito, ¿eh? Este juego es la hostia, ¿eh? No sé por qué no juego más, tío. Este juego te engancha, ¿eh? Es peor que ciertas sustancias que no lo quiero nombrar. Sí, por cierto. Me acabo de rescar la pierna y me he reventado. Porque ayer me caí en el pádel y me hice polvo a la rodilla. Era un grande. Sí. Sí que es cierto que el 320, el interior es más bonito y más moderno, ¿eh? Sí. Esto parece un avión militar. Pero bueno, tiene más espacio. Fíjate, tiene hasta walkie-talkies a los lados. No sé si ves en el asiento de copiloto. ¿Esto? Tiene como un walkie-talkie. Ahí sí. ¿Y esto para qué vale? ¿Y esto qué es? Pues en la radio. Esa es la máscara de signo. ¿Esto? Ajá, sí. Y la linterna por si se va la luz. Ajá, correcto. Qué guapo, ¿eh? ¿Sabes que el otro día se sospecha de un avión que se despresurizó y se estrelló? Sí, el avión es el jet privado, ¿no? Ese, ese. Sí, lo vi. Lo vi en directo. Justo estaba mirando el fly radar y puedes ver la cantidad de personas que ven fly radar un avión. Y había 300.000 personas viendo uno. ¡Hostias! Me digo, esto es rarísimo. Y de repente lo veo y estaba cayendo en círculo, chaval. Hostia, ¿qué dices? ¿Lo viste en directo? Sí, sí, sí. Lo vi en directo. Cómo bajaba de 10.000, 8.000, 7.000 y lo pillé en 10.000 pies. Buah. Y ya 2.000 y ya desapareció. Eso sí, en cámaras, en vista libre, perdón, y en fijas. Y vas pasando. Hay un montón. ¡Oh! ¡Qué guapo! Está chulo, ¿eh? ¡Hostia! Claro, esto es lo que pones tú cuando estás en directo algunas veces. Te he visto que lo ponías, ¿no? Sí, me pongo ahí a hablar, tranquilo. Te digo una cosa. Saco una captura de pantalla, lo subo a Instagram y la gente se cree que estoy volando. Se lo cree. Pues lo pongo, di... Me voy para... Yo qué sé, para donde quieras. Lo voy a hacer. Pero igual desde otra perspectiva mejor, ¿no? A ver. Buah, esta creo que es mejor, ¿eh? Esta creo... Buah, es que tiene... Esa mola mucho. Es que tiene mucho zoom. Dale, dale. Esa... No, no, no. Yo cuela, ¿eh? Cuela, te lo digo en serio. ¿Tú crees que esto cuela? Yo creo que sí. No, pero es que me está saliendo... Es que me está saliendo tu nombre. Ahora ya sí que no cuela. Ahora ya sí que no... Escúchame, de 1 al 10, ¿cuánto crees que cuela esto? A ver, sin mi nombre y sin eso, yo creo que un 7,5 o 8. No, a ver, ahora vas a virar tú a derecha y ya vas a poder hacer... ¿Tú, en serio? Que la gente se lo queda. O sea, yo... Es que... A veces que me he preguntado, ¿esto es Flash Simulator o es vida real? Es que parece... Tienes fotos que dices tú, que la sacan a propósito. Esto que es como que vibra la imagen es por el calor del motor, ¿no? Sí, mira, y ves como... Claro, ves como ondea. Flipa, ¿eh? Es que... Next level esto, ¿eh? Sí, está increíble. Es que está muy buena también, ¿eh? Esa es muy buena. Sí, 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 sí. Vale. Que yo creo que sí, de verdad. Le metes un filtro así. Vamos. Pues ahora cuando salgas de plano, porque es que te gusta mucho chupar cámara... Ya, lo siento, tío. Es que desde pequeño... Pues ahora le doy. Le doy ahora una imagen aquí, todo guapa. Deberías estar virando y no estás virando. Vete a cabina. Espera, espera. Ah, vale. Haz la foto rápido. No puedo, porque estás ahí tocando los cojones. Ya, no estoy virando. Porque mi avión siempre... ¿Te has dado cuenta que siempre hace lo que quieren mis aviones y todas las movidas, tío? Creo que sé lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que se te ha desconfigurado un poco la navegación del avión. Vale, muy bien. Y no te está volando a un punto. Muy bien, pues está de lujo eso, ¿no? Estás yendo ahora mismo para Nueva York. A lo mejor en cinco horitas o seis llegas a Nueva York. Vale, vale. Ahora tengo que cambiar la cámara. Ahora cabina de piloto. Vale, es que tengo que tocar, que aquí hay algo mal. En el ordenador, de abordo. Dale a legs. Legs, piernas. ¿Dónde está eso? Legs, es un botón. Piernas. ¿Ves? Y vuela directo Charlie Fostroth 27 Romeo. ¿Este? Dale click. Sí, dale click y colócalo en lo morado, arriba. Donde pone EVX. Ejecutar. Y ahora ya te está girándola bien. Vale. Ahora sí. ¡Brute! Eso es la condensación de los motores, ¿no? Eso son lo que no quieren las personas que... O sea, lo que no... Lo que la gente dice que nos están tirando... Efectivamente. Veneno. Veneno. Sí, sí, porque la verdad te has explicado como el puto culo. Sí, sí, lo siento. Me he trabado... Vale, bueno, loco. Vuelve a intentarlo. Venga. ¡Uh! Espera, espera, espera. ¡Uh! Eso es la condensación de los motores, ¿no? Es que no puedo, perdón. Otra vez, otra vez. Bueno, loco, aparte de boicotearme las fotos... El tío me boicotea todo. Vale, otra vez, ¿eh? Otra vez. ¡Uh! Eso que hay en la condensación de los motores, ¿no? No sirvo para esto, tío. Estoy llegando, tío. Ah, se me fallan las gafas del calor. Es que te has reído tú también, tío. Joder, ¿por qué te ríes? Porque no me voy a reír con la situación esta. La verdad es que no me voy a reír con la situación. Hola, sí, repetimos, sí. Yo creo que da igual, ya lo ha entendido la gente. ¿Cuánto falta? Es que yo estoy llegando ya. Yo ya veo Reino Unido. ¿Pero qué dices, chaval? Te lo juro. ¿Dónde pone lo que falta? Mira, si te vas a... Esto, 128. Exactamente. Para llegar al siguiente punto, ¿no? Al punto. Y a mí me faltan 97 millas. Claro, es que esto ha salido antes. Claro, he salido antes y no te has girado el avión y te has ido más para allá. Entonces, sí. Bueno, pero ahora me va a llevar a buen puerto esto, ¿no? Sí, sí, eso te va a llevar. Sí, sí. Tardo o temprano te va a llevar. A no ser que te quedes sin combustible. Hostia, en un momento la que hemos liado, ¿eh? Bueno, y ahora verás la risa que va a ser al aterrizar este bicho. ¿Podemos estar ante el primer fail de toda mi carrera como piloto en el Flight Simulator? Hombre, yo creo que no. Yo creo que tú controlas bien los aviones, tío. Tienes buena técnica para controlarlos. O sea, que no creo que los failes. No he controlado ninguno en mi vida. No, pero en plan en los simuladores. Te veo con buena skill. Para aterrizarlo, ¿no? Con buen pulso mantequilla. Exacto, exacto. Porque no eres los típicos. Porque yo he visto gente que mueve joystick y parece solo la vaticado, ¿sabes? No sé si. O sea, mete unos hostias que dices tú, joder. Mira, mira, eso es un compañero, ¿no? A ver, sí, míralo. Pero va hostiadísimo, ¿eh? Sí, sí, te da cuenta que está a bastante más nivel que nosotros. Ese, ese, ¿eh? Míralo por donde va. Jejeje. Pero ¿cómo puede ser que vaya tan rápido? Hombre, con tu velocidad y la suya, ¿sabes? Tú vas en la posición contraria, ¿sabes? O sea, que eso es un tío de verdad. Claro. Qué guapo, tío. Yo pensaba que el juego metía rollo a trecho, ¿sabes? Y ya en un futuro, Paul. ¿Esto ya en un futuro? Sí, pero ya sé lo que vas a decir. Te voy a llevar al otro simulador y te voy a meter en Ibao. Efectivamente. Ya, pero eso es una locura, monoloco. Pero da igual, tío. ¿Es esto? Es lo mismo. Es esto, pero con control, tío. Yo te digo lo que tienes que decir y hacer. Vale. Vamos a hacer una prueba. Dímelo. Venga. Necesito que me digas tu nombre. O sea, un calcín del avión. Yo qué sé. Un nombre del avión. Plan Echo Charlie, Papa, Papa, Kilo, Pondantán. Vale. Yo qué sé. Papa Mike Mike. Venga. Papa Mike Mike. Venga. Papa Mike Mike. Muy buenas. Está identificado radar. Nivel de vuelo 3, 0, 0. Asoma navegación propia. Vale. No he entendido nada. ¿Ahora qué le tengo que decir yo? Asumimos navegación propia. Asumimos navegación propia, Echo Charlie 17. No, el 17 no. No eres 17. Eres Papa Mike como... Ah, vale. Asumimos navegación propia, Papa Mike Mike. Venga, sí, por ejemplo. Pero ya está. Es eso. Los cojones. Y luego tengo que pedir permiso para aterrizar. Joder, pues... Y no lo puedes decir eso, pero pulsando la tecla. Papa Mike Mike. Necesito y solicito permiso para aterrizar. Cambio. Ya está. También. Queda muy cutre eso, pero vale. Vale, ¿y cómo se diría bien refinado? Pues dirías Echo Charlie Papa Mike establecido en el ILS de la pista 2-7 derecha. No me acuerdo. Esto me lo tengo que apuntar, ¿eh? Echo Charlie Papa Mike estableciendo ILS de la pista derecha o algo así, ¿no? 2-7 derecha, más o menos. 2-7 derecha. Cambio. Vaticao. Ya está. Vaticao. Volotea 18. Y ya está. ¿Y si lo hago troleando? O sea... Hombre, si lo haces y te nota la gente que estás troleando, te va a mandar a tomar por culo. Vale, y si digo, Papa Mike, Mike, solicito permiso para aterrizar el Boeing 747-17-24-28. Esto dirán, vete a tomar por culo. Total. David, ¿qué te hago? No estoy abaticao. Maticao. Pero, claro, si vamos a Londres es gente inglesa, ¿no? Correcto. Entonces te lo tengo que decir en inglés. Hello, we're the afternoon. Papa Mike, Mike. ¿Cómo es solicitar? No me acuerdo. Request. Ah, requesting landing... Permiso. ¿Cómo? Clearance. Clearance. Clearance, please. Papa Mike, Mike. Eh, hello, Connor McGregor. Si se te daría bien, cabrón. Si sé que se te daría bien. Pero lo tengo que decir así. Lo dices así. Hello, my name is Paul. I heard the catch. ¿Qué es eso? Qué guapo. Eso es la mesa, tío. Qué guapo. Hello, my name is Paul. And I requested clearance for landing system. Papa Mike, Mike, 74. For, Conor McGregor. Clinic for... Si haces esa animada, yo creo que te aplaudo, Benito. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Buenas tardes. Aquí solicitando permiso para el aterrizaje. Me voy a contraje. Cambio. Me voy a... Coño, que me estrelle con uno. Please, requesting clevidence and a coffee with the Plaza Mayor with coffee con milk. Yes. Okay. Coffee with... Changing bravo. 75, David Guetta. 8 at night. Ah, 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 ah. I was done it with the 7 at night. Night. Ah, ah. Y ya estaría. Se te va. Sería guapísimo hacerlo así, ¿eh? La verdad que sí. No te voy a decir que no. Buenas tardes. Os solicitando permiso para poder aterrizar. Papa Mike, Mike, controlando previamente por mi mano. No, cambio. Controlado previamente por mi mano. Es que, ¿cómo decías que era eso? No me acuerdo. ¿Lo de identificado radar? No, no. Lo que de... Asumiendo no sé qué. Asuma navegación propia. Ah, eh. Aquí, Papa Mike, Mike. Solicito asumir navegación propia. Cambio y corto. Ah, recibido, Papa Mike. Asuma navegación. Oye, estás llegando, ¿eh? Yo no digo nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy haciendo nada? No voy demasiado rápido y no estoy bajando, monoloco. ¿Qué hago? Claro, es que te distraes, tío. Vale, ¿qué hago? Bajo velocidad, ¿no? No, baja a la altitud, ¿vale? Directamente para 5.000 pies. Altitud. Ahí. 5.000, muy bien. Y velocidad, pon 2.8.0. ¿Vertical speed? No, vas a bajar con flight level change. Vale. Con FLCH. FLCH. ¿Le doy? Dale. Y baja otra vez que se te ha puesto a 3.1.3. Baja a 2.80. Y ya va a ir bajando. Vale. ¿Vale? No tenemos. Eh, estoy a 28.900 pies. No... Ah, no. A 28.500 pies. Estoy bajando muy lento, ¿eh? Nada, tranquilo. Tranquilo. Ahora vamos a bajar un poquito más rápido. Y si quieres bajar más rápido, speed brakes... ¿Cómo speed brakes? Los speed brakes es esto. Ahí, ahí, ahí. Lo pone. Lo pone, exacto. Ah, ¿pero lo bajo? A la mitad. A la mitad. Ahí. Y ahora verás cómo baja. Porque es esto que se ha levantado, ¿no? Claro. Hostia, pero es que estamos bajando en picao. Con la vaticao. Ponlo un poquito menos. Ponlo un poquito menos, bastante menos. Ahí. Buah, vaya... Bueno, loco, me estoy muriendo aquí. Hemos hecho un picao que la gente ha chillado, ¿eh? La gente ha chillado atrás, ¿eh? La gente ha chillado, ¿eh? Ha chillado, ¿no? Ha chillado, ha chillado. O sea, esto ya es el Reino Unido. Está súper cerca de Francia, ¿eh? Claro, tío. Casi tocando eso. No pensaba que estaba más lejos. Sí, sí. Bueno, yo me he desviado un montón de la ruta, ¿eh? Como puedes estar viendo. Lo has desviado un poquitín. ¿Y ahora qué? ¿Me va a ir hasta este punto? Exacto. Y aquí me va a rotar y hacer toda la movida esta. No, te va a ir al último punto, que es el F27R. No sé si lo ves por ahí. ¿Aquí? Ese. Y voy a hacer así. Exacto. ¿Te gusta o no le gusta al caballero? Sí, sí. Pero mira, aquí hay uno. A ver. ¿Eh? Pero no creo que hay impacto contra ti. Estará más alto, supongo. Más bajo. ¿Te imaginas qué chocabón? En rumbo de colisión total, ¿eh? Sí, 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 sí. Si estuviera por aquí, sí, ¿eh? Míralos, lo estoy viendo. ¿Dónde? Míralos, ¿verdad? Mira, 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 mira. Una que desfase. ¿Qué hace a ti? ¿Qué hace? Hostias. Eso que es un 320, ¿no? No, tiene cuatro motores, ¿no? ¿O no? No, no tengo ni idea. No lo veo bien. Un X4. Pero sí, parece un 320. Tiene dos motores, creo. Hostia, estos serían los dos sin licencia ya, ¿no? Sí, básicamente Todavía queda la de Dios aquí Listo Voy a tener que dar todo de mí La gente está... Ha llegado tu momento, pobre Ha llegado mi momento Llevo 17 años preparándome para esto 73 horas para ser exactos 73 horas para ser... Bueno, de las cuales Esas 73 son... 40 Es mi primera vez Y es lo que ha dicho Menoloco No le tengo el punto pillado La que viene es muy alta A los 30 Cuando te cante 30-40 Empieza a hacer un poquito flair Flair es tirarlo para abajo, ¿no? No, al revés Tirarlo para recoger O sea, para tirar el joystick para abajo No, para abajo no Para arriba, o sea, recoger para atrás Recoger para atrás para que no caiga así Sino que caiga así Exacto, exacto Pues eso, tirar el joystick para mí Para ti, exacto Vale, vale, entendido Estoy a 12.000 pies todavía, ¿eh? Sí, vas un poquito alto ¿Meto freno? Mete freno, sí Yo estoy ya prácticamente establecido en el ILS Claro, claro Yo no Como siempre poniéndome lo difícil Voy muy mal, ¿eh? ¿Tú crees? Si no, con el heading Lo puedes controlar tú el avión El rumbo del avión, ¿vale? Si te quieres ir más a derecha En plan, para defender un poquito más Yo iría derecha rumbo 0-9-0 ¿Y cómo lo cambio eso? ¿Esto? Con eso, ahí, sí ¿Aquí? Ahí, sí ¿Y cómo 0-9-0? No entiendo nada O sea, con la ruleta Con la ruleta Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Ahí Y ves que va subiendo los grados, ¿no? ¿Dónde? Arriba del heading Donde pone HTG Me voy a matar, mono loco No, no Dale para arriba Tú dale para arriba Hasta donde yo te diga ¿No ves que cambia los números arriba? ¿Ya está? No, 0-9-0 Otro más Más, más Noventa Voy a poner noventa ¿Tanto? Sí Noventa Para eso lo hago a mano yo ¿Así? Ajá, sí Buah, chaval Voy a Bueno, el freno lo dejo así, ¿no? Sí, déjalo así ¿Y ahora qué? Ahora Pues sigue descendiendo hasta cinco mil ¿Pero sigo con noventa? Eh, sí Pero que me voy a dar toda la vuelta No, no, no Vas a colocarte Hazme caso Hazme caso Vale, vale Yo confío en ti Confíame Ah, voy a meterme aquí Claro Vas a meterte en rumbo opuesto Para continuar descenso Porque si no te ibas a pasar O sea, ibas a quedarte súper alto Vale, pues ya puedes poner rumbo izquierda 2-8-0 Por la izquierda Ahí, perfecto Joder, chaval Para bajar esto Ah, me está pitando No sé Reduce velocidad Me he dado cuenta que a veces chillo muchísimo Voy a 2-30 ¿Cuánto voy? ¿A cuánto? Pon flap 1 Flap 1 Y reduce velocidad A donde ponga el 1 Donde esté el 1 No, no tanto No tan abajo Ahí Y sigue Y pues Virando a izquierda 2-5-0 2-5-0 Y baja para 4.000 pies Joder 4.000 pies Venga, 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 venga Venga, venga Ahí está Vale, perfecto Hostia, que estamos en Londres ya No había dado cuenta Sí Oh, God save the Queen App ¿Dónde está eso? App está a la derecha Pone app Uff, me voy a pegar un guarrazo ¿Dónde está el Big Ben? Míralo, míralo, míralo Vale, yo lo llevo en manual ¿Quito el freno? Sí, quítalo Vale, ¿y ahora qué? Tengo que ir hacia allí, ¿no? Sí, ahora se te va a alinear solo el avión Con la pista Pero no toco lo del 2-5-0, no toco nada Baja, baja 3.000 Baja 3.000 pies Vale Dale a FLCH FLH otra vez Ahí Tío, tengo un avión justo delante Míralo Sí, sí, lo veo, lo veo Y tengo otro justo detrás Bueno, 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 bueno Eso digo yo Yo he metido hostia Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué es esto, tío? ¿Se te he rodeado? Me van a chocar los guiris, tío Ahí, ahí, accidente aéreo Bueno, loco ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Ahora? Sí, sí Vale, que estaba frenando con F2 ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Estás alineado y bajando con el ILS Cuando tú quieras y tengas visual de pista Ahora te está bajando solo Ya tengo visual de pista Pues quitas el piloto automático Sí, hombre ¿Lo quito? Vale ¿Ves que te sigue como un diamante en el primary display? Como dos diamantitos Sí, esto Morados Eso Pues esa es tu senda de planeo y tu localizador O sea, lo puedo hacer a mano Si lo mantienes en el centro Exacto Si lo mantienes en el centro Bajo la velocidad porque me voy a comer a este Exacto Sí, baja la velocidad y pon flaps 180 y pon otro punto de flap Tío, de verdad El guiri de los cojones Al 5 le tengo que poner Baja otro punto de flap ¡Que me voy a comer al guiri! Baja otro punto de flap ¿Lo esquivo o qué hago? ¿Hay colisión aérea o no? No, yo creo que no Pues lo traspaso, hasta luego Ya saco el tren, eh Saca el tren Como haya colisión Mira, 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 mira Vale, no hay colisión Vale, vale Vale Pero va hiper lento, ¿no? Vale, ¿qué hago más? Flap a tope Mete flap Y velocidad final 150, pon ¿Y para frenarlo? No puedo meter Tengo que meter a reversas a mano 150, no 140, cabrón Voy muy rápido, eh No, vas bien, vas bien Y voy muy alto, eh Que no, que no, vas bien Vas de guti Donde caso ¿Cómo desactivo el piloto automático? A la derecha que tiene el botón L No, eso no, a la derecha Abajo, en disengage Que hay una palanquita blanca Ahí, ya está Uy, 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 lo que me parece el Sonic, esto Y el autotrottle También quita algo que si no ¿Dónde está el autotrottle? Izquierda Izquierda Arriba Arriba Ahí Ya está No lo creo No me lo puedo creer Ha aterrizado mejor que yo ¡Let's go! No me lo puedo creer ¿Qué? ¡Let's go! ¿Ahora qué? Y encima desviado de la pista, chaval Has estado desviado del eje Pero has hecho una toma muy buena Let's go Let's go Los que no confiaban Ahora no confíen ¿Te ha gustado Monoloco? Me ha gustado bastante, la verdad ¿Crees qué puntuación me darías? Yo te daría Por el desvío de la pista ¿Soy estricto o no? Sí, sí Se me ha desviado porque me la he liado aquí Con el autotrottle y la de Dios Pues te daría un 7 sobre 10 Vale, no está mal No está mal ¿Y la toma? No, la toma un 9 sobre 10 ¿En serio? Sí, sí, sí Es que yo no la he visto desde fuera No hay repetición, ¿no? Es que no la he sentido Yo en el mío he escuchado Pum, te lo juro, ¿eh? Yo un poquito, pero muy poco Eh... Hemos aterrizado Y ha sido bastante mantequilla Según Monoloco Entonces la predicción es Que no había accidente No ha habido Por un momento Cuando me he visto tan desviado He pensado Yo también Yo me he asustado Que me la iba a pegar, ¿eh? Ponte a mi derecha, ¿vale? Que yo me meto aquí Vale ¿Y dónde me tengo que poner? ¿La línea? Sí En la línea de mi derecha De la derecha De la línea esta que está aquí En medio amarilla, ¿no? Sí, exacto Enciende la PU cuando puedas Que a mí se me ha olvidado Ah, y apaga los motores Buah Como así me como la terminal, ¿eh? También te lo digo ¿Cómo pongo esto, no? APU ¿El parking break? Sí, el APU ¿Esto? Lo arrancas ¿Tres segundos? Tres segundos La vacilada de monoloco diaria Eh, bastante bien aparcado también, ¿eh? Sí, sí Mira Los tres juntitos Los tres, siete, cuatro, siete Qué bonito Qué bonito Qué bonito Esto se merece un aplauso Bravo 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 Lo tenemos ¿Y ahora qué? Apago Ahora, cuando tengas el APU Pon Apujen Y apaga motores Apujen Apujen lo tenés a la izquierda ahí Perfecto Y ya está Apujen lo tenías on, ¿eh? ¿Lo tenías en on? Sí Vale Pues bueno, apaga motores ¿Así? Tirando Sí Eh, no, no, no De abajo Del fuel De abajo Ah, cortando fuel De las setas, sí ¡Eh! 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 ¡Monos loco! ¡Monos loco! ¡Monos loco! ¡Eh! 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 ¡Bravo, bravo! Bueno, Mono loco Para ser la primera No está mal Ha estado muy bien Lo único que hay que objetar Es que se me ha desviado Un poco Un poquito del eje de pista, sí No le he dado ningún besito a la terminal, tío Lo he hecho bien, por favor Hago pocas cosas bien en mi vida Esto ha estado bastante bien, tío Reconocedlo, tío Reconocedlo Reconocedlo, tío Vale Pues muy bien Muchas gracias, Mono loco Ya está Nada, hombre A ti Pues ya está, muchacho Muy bien Pues nada, chavales Like, suscripción El canal de Mono loco Abajo en la descripción Pilot oficial Y recomendadísimo Además de ser La cara visible De Microsoft Flight Si monodito Pasas por su canal Suscribíos Y hasta la próxima Un besito Adiós Adiós